Hay dos noticias de entorno a ver, una de ellas lo que he mencionado hace unas horas, donde dice que echa mucho de menos a Billy y que está tratando de ser lo mejor que puede y recordar todo lo que Billy le enseñó a ver y que como le dijo un día a su padre Billy, mientras siga siendo fiel a Dios, no puede fallar y espera que ojalá Billy estuviera ahí con él, que siempre lo recordará y que siempre lo echa de menos. Y por otro lado recordemos que había rumores de que Ber y Raven habían terminado nuevamente su relación, estos rumores ya tienen algunas semanas y todo parece que si fueron ciertos, aún no se ha confirmado nada y quien sabe si se llegue a confirmar o quizás solo estén esperando para ver si vuelven a regresar, solo ellos sabrán esto, pero tal parece que Ber se encuentra muy mal. Primero ha perdido a Billy, ya no se ha visto junto a su hijo desde hace varios días y hace poco habló sobre Matt, lo cual imagino que su relación entre ellos ha de estar algo distante, pero sin duda es algo que con una plática y un abrazo se puede arreglar. Pues esperemos lo mejor para Ber y los demás integrantes de la familia, los cuales varios fans, esperan pronto ver una nueva temporada y saber con claridad lo que está pasando en sus vidas. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete al canal!